Amigos, en nuestro imaginario colectivo siempre hemos visto a los jueces y juezas como a Dalí desde la imparcialidad, la rectitud y la moralidad. Unos seres prácticamente perfectos salvo porque nunca han tenido muy buen gusto a la hora de vestir. Sí, cuando no llevan peluca de rey mago, van con la versión gótica de un baby de guardería. Sin embargo, en este país no hay día que no nos llevemos un chasco con algún magistrado. Pero, si hace una semana la polémica rodeaba a Enrique Arnaldo, que fue elegido miembro del Tribunal Constitucional, pese a estar relacionado en varios casos de corrupción, hoy hemos conocido que el magistrado que ha denegado la libertad a Juana Rivas, tras el indulto parcial concedido por el gobierno, quizá no sea la persona indicada para juzgar un caso relacionado con violencia de género. Y es que los medios se han hecho eco de algunas de las publicaciones en redes sociales realizadas por el titular del juzgado de lo penal número uno de Granada, Manuel Piñar. Publicaciones que han servido para que muchos descubran que en nuestro sistema judicial hay algunos magistrados bastante retrógrados. Y también han servido para que yo me dé cuenta de que se pueden subir cosas a las redes más vergonzosas que mi fotopíes del pasado verano. Un ejemplo, en una de sus publicaciones, Piñar, recordemos, el juez responsable de oponerse a la apuesta en libertad de Juana Rivas, se refería al movimiento feminista en términos como Y no solo eso, en sus redes también encontramos comentarios racistas del tipo Otro moro que tenía que estar fuera de Europa o ejecutado. Tiene, no tiene gracia el chavalote. Vale, sí, suena un poco fuerte, dicho así de golpe, pero hay que entender que Piñar es un pobre hombre al que se le truncó su carrera profesional. Se tuvo que conformar con ser juez, pero él iba para templario. Además de compartir numerosos bulos y memes en los que se carga contra la memoria histórica, los menas, el gobierno comunista español, al completo y toda la izquierda de este país, pues, porque lleva toga y mazo, porque si no podríamos pensar que es el community manager del club de fans de Macarena Olona. Y claro, el hombre ha pasado tanto rato en redes que no ha tenido tiempo de fijarse en que uno de los argumentos por los que impide la apuesta en libertad de Juana Rivas y por la que la acusa de desatender a sus hijos es un supuesto abuso a uno de los menores que fue archivado en 2017 en otro juzgado de Granada al no quedar probada la existencia de los actos. Un detallito de nada que, a ver, se nos puede pasar a todos. A todos los que no seamos jueces, claro. Pero bueno, no seamos malpensados. A lo mejor es un simple despiste. Eso o que el juez Piñar ha demostrado que su parcialidad política fuera del estrado afecta a sus decisiones dentro de él. Algo que podría ser bastante problemático. Un juez puede tener ideología y expresarla, pero esto no debería influir en su labor. Y la prueba soy yo. Es cierto que tengo una ideología marcada, pero eso no afecta a mi trabajo. Les aseguro que si yo fuera de derecha, mis chistes serían una mierda, igual que los que hago. Comienza el intermedio. ¡Gracias!